La Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, cuenta para 2023 con 201 laboratorios dedicados a la docencia, la investigación y extensión, los cuales cuentan con tecnologías diversas para uso en distintas áreas del conocimiento que les permite apoyar la formación de nuevos profesionales, realizar proyectos de investigación y desarrollo para el fortalecimiento de nuestro país y sus sectores productivos. Nuestros laboratorios ofrecen servicios acreditados en residualidad de más de 400 plaguicidas, migración de plastificantes, medicamentos y productos farmacéuticos. También contamos con servicios de ensayo para micotoxinas, antibióticos y PCB, análisis genómicos y transcriptómicos provenientes de tecnología de última generación. Acompáñanos a un evento presencial en el que conocerás detalles del aporte de nuestros laboratorios a la investigación y la innovación de nuestro país. Ciencias investiga, divulga y se proyecta del 18 al 20 de septiembre del 2023 en el edificio Aulas de Ciencias Gloria Galeano. Inscríbete en ciencias.bogotá.unal.edu.co slash CIDP 2023